Y hola que tal, los saluda Duxa para informarles que hoy jugaré en vivo Solamente voy a jugar Resident Evil Chronicles, ok? Por favor, nada más Ya que debido a los fanáticos de ese juego me decían, ya pues Duxa, no seas malo Y bueno, voy a jugar Resident Evil Chronicles, ok? Hoy 25 de Julio, hora Entre, perdón, entre las 2 y 20 pm Hora de Sonic City y las 2 y 30, ok? De repente lo hago un poquito antes Pero entre 2 y 20 pm, 2 y 30 pm, hora de Sonic City, ok? Un abrazo y los espero ahí, por favor, solamente Resident Evil, fanáticos, los espero ahí Gracias y se viene más streaming, chau